Pregunta para ir haciendo tiempo, solo preguntas. ¿Cuándo se empezó a haber sinagogas? Cuando se destruyó el templo. En la sinagoga es un lugar de oración y la oración que sale de los labios sustituyen los sacrificios del templo. ¿Más preguntas? Dime. Usted nos pregunta, que creo que ya ha hecho solamente una persona, ha contestado. Los nombres de Achen que van a estar en la Sefirot, de la Hormá a Marquud, tienen un nombre Achen, pero también hay el nombre de Yodgir Batkei. Con vocales. Con vocales, que si es Kamat o Batah, es Hormá, Keter es Hormá. Entonces, ¿qué diferencia hay entre sus nombres? Por ejemplo, el nombre de Keter o Hormá, el nombre normal, y después el nombre de Yodgir Batkei, con Batah, por ejemplo. Bueno. El nombre Yodgir Batkei es el nombre que altera las leyes naturales. Entonces, altera las leyes naturales de la Sefira en cuestión, según la vocal que le pongas. Luego, los nombres de la Sefira es la cualidad de esa Sefira. Entonces, con Yodgir Batkei alteras las leyes naturales de esa Sefira, y el nombre de esa Sefira es el que le da la cualidad a esa Sefira, no altera las leyes naturales. Es para definirla. Por ejemplo, la Sefira G-7 es Yodgir Batkei con Sagol. ¿Bien? ¿Cuál? La Sefira G-7 es Yodgir Batkei con Sagol, que son tres puntos así, Sagol. Se pronuncia E. Tiene que ver también con las influencias de Júpiter, y tiene que ver con Abraham Abino. Tiene que ver con el color azul claro. Y esto es lo que altera las leyes naturales para generar un corazón tierno en las personas. Eso es cuando es Yodgir Batkei. Pero cuando es el Aleph Lamed, que es lo que la define, eso define la virtud de Abraham Abino, que es la bondad. Una cosa es cómo altera la ley natural y genera un milagro. Y la otra es qué cualidad está definiendo. Igual que para la Sefira G-4, el nombre es Eloquim, que tiene que ver con las leyes kármicas, es decir, las leyes astrales. Pero no altera nada, simplemente la define. El nombre de la Sefira lo define, y el Yudgir Batkei con su vocal en cada Sefira altera la ley natural de esa definición. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Señor, una pregunta con respecto a la forma de meditar, son tres aspectos que me gustaría que pudieras aclarar. Una es, ¿por qué cubrimos la cabeza cuando meditamos? Si se puede hacer sentada en el suelo, en un cojín, con las piernas cruzadas, como en otras costumbres suelen hacer. Y que cuando nos vemos en el Magri, en la PID, debemos vernos o sentirnos. Cuando dominamos el cerebro, corazón, hígado, ¿verlo o sentirlo? Bueno, por favor, una pregunta a la vez. Si me pones todas las preguntas a la vez, no te sé contestar, una por una. Vale. ¿Por qué cubrimos la cabeza cuando meditamos? Cubrimos la cabeza porque nos ponemos en circuito. El circuito siempre es igual que el átomo. Electrón, neutrón, protón. Polo positivo, polo negativo, resistencia. El pelo, que crece hacia arriba, es el deseo de recibir, la barba que crece hacia abajo, es el deseo de dar, y la kipá es la resistencia. Nos ponemos en circuito. Todo lo que es tres, está en circuito. Por eso se llama el sagol. El sagol son los tres puntos, pero también es un color. El azul, el rojo y el violeta. Y el violeta sale del azul y el rojo. Y por eso se nos llama, no pueblo elegido, sino pueblo de los tres puntos, o pueblo violeta. Amsegulá quiere decir, pueblo violeta. Lo que quiere decir que está mal traducido, cuando dices pueblo elegido. Pueblo violeta, es decir, un pueblo que está en circuito. Porque todo lo que es dos, yin y yang, está en cortocircuito. Está en cortocircuito. Si tú unes un polo positivo con un polo negativo, te saltan los plomos. Pero si pones un polo positivo, un polo negativo y la masa, no saltan los plomos. Hay un circuito que funciona. En la bombilla es igual, polo positivo, polo negativo y resistencia. Se enciende la bombilla. Si unes el polo positivo con el polo negativo, te explota la bombilla. Entonces, nosotros somos un pueblo en circuito. Por eso somos el pueblo de Abraham, Ishad y Yacor. No solo de Abraham, Ishad. Pones también Yacor. Entonces, te está diciendo que toda polaridad en tres fases, positivo, negativo y resistencia, está en circuito. Entonces, nuestra cara también está en circuito. Que es el pelo, la barba y la kippah. Nos ponemos en circuito. A la hora de rezar. Esa es la primera respuesta. ¿La mujer? La mujer, pues tiene el pelo, el pecho, que es el aspecto de dar, y se cubre la cabeza. Está en circuito. ¿Este tipo de meditación es siempre sentada en una silla? ¿O se puede hacer en el suelo, con algún cojín, con las piernas cruzadas? No. Si cruzas las piernas, o cruzas los dedos, o las manos, o unes las manos, estás en cortocircuito. La mano derecha es polo positivo, la mano izquierda es polo negativo. Si los juntas, cortocircuito, tienes que poner el tercer elemento, que es el que hace masa. Entonces, a nivel de las manos, lo que hace masa es la lengua, que está en el medio de los dos. La lengua tiene forma de yud. La mano vale cinco, que es la he, que vale cinco. Y la otra mano es he, que vale cinco. Y el tronco vale vav. Yud he, vav he. ¿Vale? Y a nivel de las piernas, un pie que tiene cinco dedos, es una he. El otro pie que tiene cinco dedos, es otra he. El órgano sexual es la vav. Y la cabeza es yud. O sea, que a nivel del cuerpo, también es yud ke, vav ke. O sea, estamos construidos para hacer milagros. Ahora, si no sabemos hacerlos, es porque no hemos estudiado la cabala. Respondida la pregunta. Solo una pequeña última más. Es, cuando nos vemos en el Maia en David, es solamente visualizarnos, o también sentirnos. Y cuando iluminamos cerebro, corazón y hígado, es iluminar el cerebro, corazón y hígado, o sentir realmente la luz ahí. O ambas cosas, ¿no? También es un circuito. Cerebro, corazón y hígado. Ya estamos otra vez en el trípode. Positivo, negativo y neutro. Todo lo que está en el circuito, genera una luz. Es decir, genera una emoción. Lo que está en corto circuito, no genera nada. Así que, forzosamente, si iluminas el cerebro, corazón y hígado, te genera una emoción. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿No hay? Bueno, seguimos con la Parashah Teruma. Hoy es día 12 de abril 2015, en la Fundación Yehiel Foundation, y seguimos con los secretos del Zorakadosh sobre esta Parashah. Dice el Zorakadosh que cuando se creó el mundo, primero vinieron las tinieblas y luego la luz. Incluso cuando se formaron los días, primero fue noche y luego fue día. Primero se creó el agua y luego se creó la tierra. Bueno, parece una frase sin importancia. Pues aquí hay un secreto mayor. Hay un secreto mayor. Lo conté este Shabbat en la sinagoga y lo voy a poner ahora en el shiur para todos los que quieran escuchar esta clase. Es lo siguiente. Cuando estábamos en el Gan Eden, el rey David era un alma que no estaba destinada a bajar a la tierra. Y Adam le vio y dijo a Kadosh Baruj Hu ¿por qué no le haces bajar al mundo? Y Kadosh Baruj Hu contestó no tiene años de vida. El rey David ¿qué es lo que representa? Sabemos que cada patriarca está situado en una sejira. Adam está en el Jojma, Javá en Biná, Abraham en Gesed, Isaac en Geburá, Jacob en Tiferet, Moshe Rabbeinu en Netzach, Aaron Ako en Od, Yosef Atzadik en Yesod y en Malhut está el rey David. Malhut representa el mundo físico y lo que hay de físico en nosotros es el cuerpo. Entonces decir que el rey David no tenía años de vida es decir que no estaba previsto para el ser humano tener un cuerpo. vivíamos en un mundo de puro espíritu y no estaba pensado que tengamos un cuerpo. Y Adam que tenía una visión como dice la Torah que podía ver de una punta del mundo a la otra punta del mundo es decir que conocía todos los secretos del universo y no os creáis que Adam era como nosotros era un ser de luz de una inteligencia que no es concebible. Le dijo a Carlos Barujú ¿por qué no le das 70 años de mis vidas de mi vida a él al rey David? Ya sabemos que 70 es la numerología de la palabra Sod que es secreto. Es decir que dar vida al rey David en este mundo físico es decir que nos pongan un cuerpo tiene un secreto. Esa es la razón. Y no estaba previsto que tuviéramos un cuerpo. Pero Adam quería que tuviéramos un cuerpo. ¿Por qué? Y la Torah nos explica en los comentarios de la Torah que Adam en el jardín del Edén tenía un cuerpo de luz se llama Or Alef Wavresh luz y Dios lo transformó cuando lo bajó a la tierra en un cuerpo de Or con Ain Ain Wavresh que quiere decir piel carne y hueso. Pasamos de tener un cuerpo de luz que era un alma traslúcida a tener un cuerpo de carne y hueso. ¿Pero por qué? ¿Por qué Adam pidió que tuviéramos un cuerpo? Y aquí volvemos a lo primero que digo sobre el comentario del Zohar con respecto a la Parashat de Rumah dice la luz sucede a las tinieblas primero las tinieblas y luego la luz. ¿Qué hace el cuerpo? Genera una opacidad al alma. O sea restringe la inteligencia del alma y además le hace una limitación de memoria le crea una amnesia al alma. El alma se acuerda de todas sus vidas pero cuando entra en un cuerpo ya no se acuerda de nada. Eso está simbolizado en los comentarios de la Torah por el golpe que nos da un ángel debajo de la nariz entre la nariz y la boca es decir entre Yesod y Malhut. Entonces ¿qué quiere decir que la luz sucede a las tinieblas? Primero las tinieblas y luego la luz porque los secretos que podemos revelar en un mundo oscuro como este dan una luz que ni en el Olamabá se pueden tener. Es decir que nosotros cuando vamos a lo Olamabá es para tener luz pero también aportamos de este mundo una luz que no está en el Olamabá en el otro mundo por eso está escrito que cuando se cuenta un jidush jidush quiere decir una novedad sobre los secretos de la Torah en este mundo hasta los ángeles bajan a escucharlo ¿qué quiere decir? que aquí podemos revelar secretos que en el otro mundo no existen por eso por eso la única razón por la cual hemos venido a este mundo son los 70 años del rey David es decir para revelar secretos son 70 del rey David del cuerpo el cuerpo es una oscuridad pero cuando el alma puede brillar a través del cuerpo a través de la palabra y genera unos secretos esos secretos que salen de este mundo ni en el mundo venidero se pueden conseguir la razón por la cual hemos venido a este mundo es únicamente esa y sin el estudio del Zohar y de la Kabbalah hemos fracasado esos 70 años que pidió Adam al rey David de acuerdo con la alegoría que acabo de contar hemos venido para revelar secretos no lo hacemos hemos fracasado la misión porque si no Adam nunca hubiera pedido que el rey David tuviera 70 años es decir nunca hubiera pedido que tuviéramos un cuerpo para revelar secretos y nos hubiéramos quedado en el jardín del Edén luego bajar al mundo no es un castigo bajar al mundo es una oportunidad única y como dice el Zohar Akadosh bajar al mundo es un regalo pero solo para aquel que estudia la Kabbalah en el mundo de arriba cuando uno muere y pasamos delante el tribunal celeste podemos decir si hemos cumplido todas las leyes si hemos hecho Shabbat si nos hemos circuncidado si hemos hecho hemos hecho hemos hecho hemos ayudado a los pobres si nos hemos corregido el carácter si has estudiado la Kabbalah no vuelve a la tierra has fracasado tu vida lo has hecho todo pero no has estudiado la Kabbalah vuelve a la tierra porque ese es el secreto de los 70 años del rey David ¿entendida la alegoría? por eso cuando digo que la luz sucede a las tinieblas parece una frase anodina pero es todo el secreto del por qué tenemos un cuerpo entonces dice el que siempre hay que aspirar a provocar la unión del mundo de arriba con el mundo de abajo la frase capital que une los dos mundos es la Shema ¿verdad? la Shema es la primera frase es el mundo de arriba y luego cuando decimos es el mundo de abajo pero hay algo extraordinario en la Shema que hay dos letras mayores en la primera frase Shema es Shem Ain la Ain es más grande que las letras las otras letras y cuando decimos Ejad al final de la frase de la Shema la Dalet es más grande forma la palabra Ed Ed quiere decir testigo pero en un juicio por lo menos en los juicios celestes necesitas tres testigos para dar prueba de una existencia o de un evento o de un ser nosotros tenemos que generar tres testigos para dar evidencia de la existencia de Dios en la Shema ya tenemos un testigo la Ain y la Dalet que forma Ed que quiere decir testigo pero en el Aleno de Shabeach la última oración que hacemos en el primer párrafo empieza por Ain y termina por Dalet es Ed ya tenemos el segundo testigo y en el segundo párrafo de la Leno de Shabeach última oración de la Téfila también empieza por Ain y termina por Dalet si me dais un libro de Patageliá os digo cuáles son las palabras donde sale Ed así que de la Shema sale un testigo de la Leno de Shabeach primer párrafo sale un segundo testigo y de la Leno de Shabeach segundo párrafo sale un tercer testigo y por qué es ser testigo de Dios porque Ed Ain es la numerología 70 y Dalet representa las cuatro letras del nombre de Dios Yud Ke Vav Ke Dalet vale cuatro quiere decir el secreto de Yud Ke Vav Ke eso es Ed Ain Dalet Ain vale 70 igual que Sod y Dalet son las cuatro letras de Yud Ke Vav Ke ¿qué quiere decir? que el secreto de Yud Ke Vav Ke está en la Ain y la Dalet de la Shema la Ain y la Dalet de la primer párrafo de Alen de Shabeach y la Ain y la Dalet del segundo párrafo de Alen de Shabeach total tres veces hemos sacado el secreto de Yud Ke Vav Ke ¿y por qué es la letra de Gébora? un segundo termino termino la Alen de Shabeach mira la palabra Alenu empieza por Ain y la última palabra del primer párrafo de Alen de Shabeach es Od acaba por Dalet luego en el segundo párrafo de Alen de Shabeach la primera palabra es Al empieza por Ain y termina por Vaed es decir termina por Dalet así que ya tenemos Ain Dalet Ain Dalet Ain Dalet tres veces ¿cuál es la pregunta? porque es la letra de Kébora ¿el qué? Dalet no es es la letra de del 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 planeta Marte sí es la letra del planeta Marte pero también simboliza las cuatro letras de del nombre de Dios Yud Ke Vav Ke ahora el nombre de Kébora es muy importante ¿por qué? porque está escrito que Yud Ke Vav Ke da la orden de hacer un milagro es decir de alterar las leyes naturales y el Okim que son las leyes naturales se doblegan entonces ¿por qué está la Dalet en el Okim? para que el Okim se doblegue a la Dalet ¿bien? entonces cuando nosotros testimoniamos tres veces en nuestra oración la existencia del Creador el Creador nos envía siete bendiciones es decir abre los canales de las siete sefirot bueno hemos visto que las influencias astrales generan eventos en la Tierra si nosotros no activamos el nombre de Dios de Yud Ke Vav Ke las influencias astrales van a actuar por defecto es decir sin que nadie les dé instrucciones y por defecto es un Tikun un karma duro es decir que todo aquel que no activa el nombre de Dios recibe a este mundo un karma duro pero en cuanto activamos Yud Ke Vav Ke Yud Ke Vav Ke toma los mandos de Elokim que es la naturaleza y la naturaleza es decir las fuerzas astrales que son las que crean eventos se doblegan a la instrucción de Yud Ke Vav Ke que es pura misericordia y entonces esas influencias ya tienen un piloto de misericordia y no actúan por defecto es decir se doblegan a crear eventos felices luego Yud Ke Vav Ke da una orden a Elokim para que Elokim genere el evento que Yud Ke Vav Ke quiere pero si tú no conectas con Yud Ke Vav Ke Elokim actúa sin que nadie le dé órdenes y actúa con dureza ¿qué pasa si este mundo está en el caos? con crisis económica con crisis de salud con crisis de guerras con crisis de disputas pues muy sencillo está actuando Elokim de manera anárquica es decir sin que nadie le dé instrucciones pero nosotros con los nombres de Dios cuando los meditamos damos instrucciones a Elokim o Elokim obedece es decir el mundo astral se doblega y podemos modificar una situación de caos en una situación de armonía simplemente meditando los nombres de Dios ¿alguien no ha entendido lo que estoy diciendo? porque es muy importante para darle la vuelta a la situación de caos y transformarla en situación de armonía dime dices que Elokim podría actuar de manera anárquica ¿no sigue un plan que es según el karma? que es un plan no es anarquía hay un plan es un plan por defecto pero a nosotros nos ha dado un poder creador entonces es anarquía con respecto a nuestra creatividad es decir hemos inhibido nuestra creatividad y hemos dejado que actúe de acuerdo con el plan kármico el plan kármico siempre es duro las fuerzas del mal trabajan usando las influencias astrales pero en cuanto nosotros usamos los nombres de Dios las fuerzas del mal se inhiben y ya no pueden influenciar las influencias astrales para crear eventos malos en la tierra y nosotros en sustitución de un evento malo creamos un evento bueno por eso el faraón conocía Eloquim pero no conocía Yudkevavke pero Moshe Rabenu en la zarza ardiente aprendió el nombre de Yudkevavke y empezó a dar órdenes a Eloquim pero cuando decimos y al principio Dios creó los cielos y la tierra la palabra no es Yudkevavke es Eloquim ¿cómo se creó el mundo? con las fuerzas astrales pero el mundo no se activó hasta que no vino el hombre se quedó congelado ¿qué quiere decir? que el hombre es el que le da las órdenes a las influencias astrales para que este mundo empiece a bailar y a vivir y a vivificarse pero al no estudiar la cabala no sabe cómo hacerlo entonces las fuerzas astrales envían caos es decir o son pilotadas por nuestra creatividad con las meditaciones cabalísticas o son pilotadas por las fuerzas de Samechmem es decir si trajara el lado malo y de Lameyud Lameyudtav que ya sabéis quién es solo por el estudio de la cabala el mundo tiene una razón de existir si sacáramos de este mundo el estudio de la cabala Dios daría orden de acabar con este mundo este mundo es decir el mundo físico todo lo que habita el mundo físico y todas las galaxias y todas las estrellas que influencian en este mundo físico fijaros la importancia de poder dar libre curso a nuestra creatividad sobre los astros y uno dice pero yo ¿qué puedo hacer contra la luna? ¿qué puedo hacer contra Marte? ¿qué puedo hacer? puedes hacer mucho porque tú eres el teclado con las letras hebreas y la combinación de nombres de Dios eres el teclado que activa esa gran pantalla cósmica y dice que aquel que estudia la cabala sostiene el mundo se le llama tzadik y el tzadik tiene una frase que es tzadik yesod olam la palabra yesod está traducida por fundamento el tzadik es fundamento del hombre pero en realidad yesod no es fundamento yesod es sod de la yud el secreto de la meditación el tzadik es aquel que sabe usar el secreto de la meditación para sostener el mundo y la palabra olam también está mal dicha no se dice olam se dice elem lo oculto es decir que el tzadik utiliza el secreto de la meditación para generar eventos ocultos es decir por encima del karma tzadik y sod olam sería tzadik sod yud elem secreto oculto antes de que baje un alma a este mundo Akadosh Baruj Hu llama a un jefe espiritual encargado de las almas y le dice tráeme tal alma que la voy a hacer bajar a este mundo eso lo hace Akadosh Baruj Hu le da una orden a un guardián 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 de las almas le dice tráeme tal alma y esa alma se presenta ante Akadosh Baruj Hu porque ese guardián la trae el alma se encuentra delante de Akadosh Baruj Hu y Akadosh Baruj Hu le dice me vas a hacer un juramento el alma tiembla ante el creador le dice júrame que te vas a encargar de estudiar la Kapalá y el Zohar para que conozcas los misterios del mundo oculto que hay en la tierra de acuerdo con un cuerpo y esa alma se somete a Dios y dice te lo juro se infunde en un cuerpo se olvida del juramento y empieza a hacer lo que le da la gana se olvida de estudiar la Kapalá se olvida de estudiar el Zohar se olvida de estudiar todo esto y hace todas las funciones menos aquella para la cual ha sido creada o aportada este mundo acaba su vida algunos bien otros menos bien se desenfunda del cuerpo y se vuelve a presentar delante de Akadosh Baruj Hu le dice Akadosh Baruj Hu que has hecho con el juramento que me has hecho antes de bajar al mundo y el alma se muere de vergüenza y le dice Akadosh Baruj Hu hubiera sido mejor que no te creara y el alma ante tal agobio le dice Akadosh Baruj Hu déjame bajar de nuevo a este mundo y lo voy a volver a intentar y vuelve a bajar se vuelve a olvidar hace lo que le da la gana y vuelve a morir y vuelve a subir delante de Akadosh Baruj Hu y otra vez por eso es importante difundir los secretos de la Kabbalah de una manera sencilla para que todos podamos cumplir con ese juramento que hemos hecho ante el creador antes de bajar a esta tierra y dice el Zohar el único objetivo por el cual Akadosh Baruj Hu envía a un hombre a este mundo es para que sepa que Yud Ke Vav Ke es Eloquim ¿qué quiere decir? para que puedas hacer milagros con las fuerzas astrales que hemos puesto a tu disposición y no dejes que sean las fuerzas del mal que usen las fuerzas astrales no las tienes que utilizar tú es decir el único objeto por el que hemos venido a este mundo es para que sepas que Yud Ke Vav Ke es Eloquim eso es lo que quiere decir y eso es lo que se llama el misterio de la fe esa es la síntesis de todo lo que existe arriba y de todo lo que existe abajo es la síntesis de la ley escrita y de la ley oral y también es el conocimiento de que el mundo de arriba y el mundo de abajo dependen el uno del otro y cuando esto está comprendido activamos el salmo 91 versículo 15 en donde dice Él me llama y yo contesto en momentos de angustia y yo le salvo y le honro que quiere decir que cuando hemos procedido a esta a este cumplimiento de juramento en ese momento Akadosh Baruchu está a disposición para que cuando tú le convoques Él viene y te salva de las situaciones de angustia interesante ahora tenéis que saber que Yudke Ravke representa el mundo de arriba en donde allí solo hay misericordia compasión milagros y Dios en el mundo de Eloquim está la naturaleza los astros la severidad y el rigor cuando unimos los dos Yudke Ravke con Eloquim endulzamos el mundo porque la misericordia es más fuerte que el rigor y cuando los mezclamos gana la misericordia por eso sobre sobre el Shabbat está escrito Tienes que recordar el Shabbat y tienes que cuidar el Shabbat y dice ¿por qué dice las dos frases? porque hay dos veces diez mandamientos en la Torah en uno te dice y en el otro recordar Shabbat en uno te dice actúa y en el otro te dice recuerda ¿por qué? porque en uno te habla del mundo de abajo y en el otro te habla del mundo de arriba y lo que tienes que hacer es unir los dos mundos tienes que utilizar tienes que unir el Shabbat de arriba con el Shabbat de abajo ¿sabéis que cuando nos ponemos los filacterios los tefilín hay un tefilín que se pone en la cabeza en la frente y otro que se pone en el brazo uno representa ¿sabéis lo que son los querubines encima del arca ¿no? uno representa el querub de la derecha y otro el querub de la izquierda pero uno representa el mundo de arriba y otro representa el mundo de abajo uno representa el principio masculino el otro representa el principio femenino y cuando unes los dos hay creatividad y cuando se une el marido con su mujer hay creatividad porque da un hijo y algo extraordinario sobre el tema del amor de Dios por el hombre dice que Dios tiende su mano es una alegoría claro porque Dios no tiene mano es una alegoría mano es uno de los nombres de Dios deletreado dos veces que da catorce letras igual que la palabra yad mano que vale catorce dice Dios tiende su mano derecha a quien le ama pero como puedes amar a Dios si no le conoces y como le vas a conocer si no conoces los secretos de la cabalá es decir los secretos del cielo primero tendré que ver como es y como actúa luego me enamoraré de él y cuando yo me enamoré de él y le ame entonces él me tiende su mano derecha es decir me manda todos los eventos de misericordia no hay manera de conocer a Dios como no sea a través de los secretos del cielo no hay otra manera entonces nadie me puede decir que tiene fe en Dios o que ama a Dios si no conoce los secretos de la cabalá porque los secretos de la cabalá automáticamente te genera un enamoramiento es demasiado grandioso y el Zohar Akadosh dice siempre en esta Parashat Terumah que el que medita con el cerebro el corazón y el hígado se atrae a Dios hacia él y esa es la manera de amarle no hay otra quieres amar a Dios meditas con el cerebro corazón e hígado los nombres de Dios eso es amarle y amarle automáticamente él te tiende en su mano derecha es decir él te cuida en todas las situaciones de tu vida entonces el cerebro corresponde a la Neshama el corazón al Ruaj y la fe al Nefesh perdón y el hígado al Nefesh cerebro corazón e hígado cerebro Neshama corazón Ruaj y hígado Nefesh que son los tres niveles de alma que tenemos Zohar Akadosh nos cuenta que el ángel de la muerte es el mismo que el espíritu del mal su único objetivo es ser vencido cuando es vencido quiere decir que ha cumplido con su misión en la tierra y en ese momento todo Israel Israel ya sabemos que es Yashar todo el que está en contacto con Dios está colmado de bendiciones y entonces el espíritu del mal que es el ángel de la muerte ya no se le llama espíritu del mal se le llama espíritu del bien le hemos convertido cuando el mal es vencido se transforma en espíritu del bien bien vamos a parar aquí y dar pie a vuestras preguntas si es que las hay si dime Manu cuando comentabas que meditar en nombre de Jorge en Geburá entonces hay que concentrarse en ese nombre con las letras con los dos puntos así es y en la vida cuando leemos los nombres hay que saber cada nombre que corresponde para saber dónde estamos conectando así es por eso interesa tener un libro de oraciones cabalístico sí pero por qué Adán quiso tener en el candedén un cuerpo antes del pecado de Eva para revelar los secretos que no tenía allí cómo sabía que había cuerpos que existían si todo era luz porque el árbol del conocimiento del bien y del mal es la capacidad de tener un cuerpo habían dos árboles en el ganedero uno es el árbol de la vida y otro es el árbol del conocimiento el árbol del conocimiento del bien y del mal es el cuerpo y le dijo a Carlos Borjú no comas de este árbol hasta que no entre de Shabbat sí pero esto ocurrió con lo de 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 Rey David y que Adam dijiste que Adam quería tener cuerpo antes de que conoció el árbol del bien y del mal o después no él sabía que ese árbol daría la posibilidad de descubrir secretos muy elevados que no estaban en el ganedén que no estaban en el jardín del edén pero Dios le dijo no comas de ese árbol porque no estás preparado espiritualmente para saber manejar un cuerpo el cuerpo te va a manejar a ti en vez de que tú le manejes tienes que tener la madurez es como si voy a la autoescuela no me van a dejar conducir un coche hasta que no tenga el permiso de conducir sabía lo que era cuerpo claro sabía lo que era ese es todo el secreto de Itzadat el árbol del conocimiento del bien y del mal entonces no tenía un alma bastante madura para tener un cuerpo y controlarle que ocurrió que tuvo un cuerpo y el cuerpo le controló a él ese fue el accidente si llega a esperar hasta Shabbat en Shabbat había bastante fluido espiritual para darle la vitamina espiritual suficiente o la musculatura espiritual suficiente para controlar el cuerpo pero no tres horas antes de entrar Shabbat comió del árbol del conocimiento dime ¿qué es el Shabbat de arriba y entonces qué es el Shabbat de abajo? eso buena pregunta el Shabbat de arriba es lo que se llama Binah Binah está regido por un planeta que se llama Shabtai dentro de la palabra Shabtai está la palabra Shabbat y sobre la letra Yud Yud es la meditación el Shabbat de arriba es la meditación cabalística que te extrae de dos dimensiones te saca de la dimensión física y te saca del tiempo eso es el Shabbat de arriba y eso es lo que te conecta con un nivel de inteligencia que no es de aquí eso es Shabbat de arriba el Shabbat de abajo ya sabemos lo que es son las 39 39 trabajos prohibidos y es la no conexión con la luz y es la no conexión con el trabajo para permitir que el alma suba al Shabbat de arriba entonces es la alhajá de abajo lo que se llama la alhajá de abajo ¿más preguntas? Dime cuando estaba el mundo en fase de creación pero todavía no estaba creado Adam dijiste que estaba todo congelado quiere decir que para que cobre movimiento Dios utilizó un observador que ha sido Adam y en función de como observaba así se creaba no, no cuando yo digo que el mundo estaba congelado es decir que hasta que Adam no bajó al mundo físico no hasta que Adam fue creado en el Gan Eden no porque cuando cuando Adam fue creado en el jardín del Eden el mundo físico no existía es decir no existía el planeta Tierra no existían los planetas no existían las estrellas no existían los universos no había nada físico cuando Adam por orden de Akadosh Barujú decide cuando cuando Akadosh Barujú decide que tenga un cuerpo físico Dios crea todo el escenario para que ese cuerpo físico se pueda desenvolver crea el espacio crea el tiempo por lo menos la ilusión de espacio y la ilusión de tiempo ahora la física acuática está demostrando lo contrario que ni existe tiempo ni existe espacio pero no voy a complicar y crea crea la Tierra con todo lo que contiene y crea todos los planetas y todas las estrellas pero todo queda fijado como una foto no como una película hasta que Adam se enfunda en un cuerpo físico en esta Tierra cuando se enfunda en un cuerpo físico en esta Tierra entonces empiezan los las elípticas de todos los planetas y de todas las estrellas y de la Tierra todo empieza a bailar para que este mundo sea posible porque en este mundo no hay una hierba que crezca que no haya una estrella que le diga crece es decir que una estrella que por más lejana que esté es la encargada de que una hierba pueda crecer quiere decir que hasta las estrellas han sido creadas para dar vida a la Tierra y a toda la vida que hay dentro de la Tierra entonces el mundo empieza a vivir cuando el hombre se enfunda en un cuerpo en esta Tierra cuando digo el mundo es todo el universo pero dijiste que sin ganar en que estaba el hombre el árbol del conocimiento del bien y del mal en concepto en concepto es decir la energía en concepto en concepto su concepto porque es decir que no estaba el cuerpo sino que estaba la energía conceptual del cuerpo que es Gan Eden que es Jardín del Eden Rabia Brahma Bulafia que es uno de los grandes grandes cabalistas cabalistas de todos los tiempos escribe que Gan Eden no hay que leerlo Gan Eden hay que leerlo Ad Nagen es decir hasta que suena es decir hasta que has entendido y que es lo que entiendes es tu conciencia la que entiende es tu conciencia la que observa eso es es un mundo de conciencia el Jardín del Eden no es un mundo donde hay muñecos y gente que se mueve no, no, no es un mundo de conciencias entonces la conciencia de lo que era el cuerpo eso es el árbol del conocimiento del bien y del mal y la conciencia de lo que es el alma eso es el árbol de la vida son conciencias conocimiento de lo que es Dios creó este mundo para revelar secretos que en el Gan Eden no hay y una vez que el hombre ha revelado esos secretos en este mundo hace bajar el Gan Eden a este mundo y entonces tendremos los secretos del Gan Eden más los secretos de este mundo todo junto ¿no comprendes? no bien en el mundo de las almas hay una sabiduría es otra dimensión en el mundo del cuerpo físico hay otra sabiduría pero cuando hay un despertar de la sabiduría adquirida en este mundo y la sumas a la sabiduría de las almas tienes un total de sabiduría que se llama unir los dos mundos entonces tenemos que llegar a unir el Gan Eden con la tierra creo que fue creada por eso tenemos dos cerebros por eso tenemos dos encéfalos cerebro derecho y cerebro izquierdo el cerebro derecho está conectado con el Gan Eden y el cerebro izquierdo está conectado con la tierra que es la lógica cuando unes los dos eso se llama Daat la totalidad del saber ¿por qué Lavab es hijo de Yud y He? porque porque Yud es Keter y Jojma He es Binah y de ahí sale Zeirampin es decir todo el sistema astral de la conciencia superior sale el sistema astral ya he dicho ha sido creado el sistema astral para que el hombre se pueda devolver con eventos si no no habría eventos en esta tierra la Vab la Vab es el Zeirampin la Vab vale 6 que son las 6 sefirot Geset, Geburati, Feret Netza, Od y Esot eso es 6 dime dices que el primero fue noche y luego día el primero fue niebla y luego luz cuando se revela un secreto de Torah con un cuerpo es decir habiendo superado la tiniebla habiendo superado donde hay luz ya no hay tiniebla donde hay día ya no hay noche es decir ese secreto de Torah como brilla como irradia la oscuridad es la pregunta y la luz es la respuesta la noche es la pregunta y el día es la respuesta primero fue noche y luego fue día primero preguntas y luego te dan la respuesta o estoy dando yo respuestas sin preguntas no primero dejo que preguntéis y luego os doy la respuesta primero la oscuridad porque no sé y luego la luz te respondo ah ya sé el mundo de las preguntas es este mundo físico y el mundo de las respuestas es el otro mundo por eso hay alumnos y hay maestros y un día los alumnos se vuelven maestros llegará un día en que los alumnos tengan tantas respuestas que ya no harán preguntas sino contestarán a preguntas de otros eso me pasó a mí lo bonito de un alumno es que llegue a un punto en que pueda ser maestro y transforma su oscuridad en luz bien pues vamos a dejarlo dime una pregunta más dime el árbol de la vida la secuencia por como son los embudos de la energía que va a canalizar no sé es de qué te la forma de vinagre de uran y así hasta marcuta pero en cambio los días de la semana asociados a cada sefirá no siguen ese canal estándar porque están desordenados no, no están desordenados van por orden de lejanía de los astros lo más cercano a la Tierra es la Luna luego viene Marte luego viene Mercurio y así por orden de lejanía más lejano es Saturno no, Keter no no hablamos hablamos de Shabtai de Saturno cuanto más lejos más espiritual bien pues hacemos la pausa ¿sabéis lo que es esto? no esto genera una vibración que nos hace llegar dinero en masa estas letras generan una vibración que nos hace entrar dinero en masa si queréis la hacemos si, si, si por favor mira me he despertado y todo estaba dormido no era una de las preguntas de tu y me pues ya está esto ya no es un Yijud esto es una Segula es muy avanzado es una combinación de letras de una una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve letras como la numerología de Yinon que vale diecinueve diecinueve si tiene NUN se vale cinco en reducido escribe Yinon cuando el NUN final vale setecientos bueno como no os puedo pedir que las meditéis iluminándolas todas y haciéndolas pasar por vosotros lo que podéis hacer es escanearlas con los ojos las veis las absorbéis es una Segula para tener dinero para que no falte comida en la casa para que no falte abundancia es tremendamente poderosa y nunca la di venga las manos sobre las rodillas palmas boca arriba los pies en paralelo en el suelo cerramos los ojos respiramos profundamente tres veces inspiramos energía positiva guardamos un poquito el aire y exhalamos toda preocupación otra vez otra vez otra vez nos vemos dentro de una estrella de color oro una estrella de David de color oro convocamos las letras la yud he he alef wav res he zadi que es yud kebavke trenzado con haaretz la segunda línea bet shin Y la cuarta línea Absorbemos toda esta energía La hacemos pasar por el cerebro Por el corazón, por el hígado En bloque Y nos cargamos De una energía electromagnética Tremendamente poderosa Para recibir Abundancia económica De la dimensión Del mundo de las causas De HILUT Y ahora estamos visualizando Cómo nuestra cuenta bancaria crece Cómo tenemos medios para pagar las facturas Para pagar deudas Cómo nos sobra dinero Muchísimo Y esta energía También la vamos a compartir Con el mundo Nos ponemos en coro Ponemos el planeta Tierra En el medio Baja Sandalfón Metatrón Mashiach Y vamos a irradiar esta energía Y vamos a irradiar esta energía A todos los seres humanos Para que no falte En toda la Tierra Y para que no falte Y para que no falte Y para que esta energía funcione Vamos a pronunciar Ararita Conmigo Ararita Ararita Más fuerte Ararita Y vemos cómo se impregna esta energía en la Tierra Es una energía plateada La energía de dinero es plateada Como una luna llena Os dejo hablar con Metatrón Sandalfón Y para que no falte 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 Esperamos tres veces profundamente Y abrimos los ojos Esta meditación viene de un gran cabalista llamado Rav Hayim Falaji Y está sacada de un libro llamado Yimsa Hayim Bien A ver, ¿qué has visto? Me han dicho que No se podía repartir el dinero de manera igual a todo el mundo Pero que lo que va a ocurrir Que las personas que lo iban a recibir van a saber darlo Es decir, que van a saber hacerse de acá y ayudar a los demás Es decir, que se va a repartir a través de estos canales No por igual No por igual, por toda parte Es lo más Jocelyn Yo les he pedido Que justamente este dinero que he visto la tierra con plata Y he dicho, por favor He dicho, por favor Que este dinero vaya a la gente buena Y no a los malos Y entonces He dicho, por favor Que para que esto se haga Y que todos podamos aprovechar de la cabala Danos salud también Que Dios nos dé salud Con dinero Para poder viajar Discutir de cámara con la gente Tomar el tren Tomar el avión Que podamos viajar Dan que Dios nos dé salud Con dinero Y entonces Preguntaron Y me dijeron Dios ha dicho que sí Y díselos Que les daremos también salud Fran Yo no quería volver No Vi Como oleadas Que caían Desde el mundo espiritual De energía plateada Sobre la tierra Y portadas de periódicos Se acabó la crisis Pia Yo vi que Pequenamente también había oleadas De mucho dinero Y eso No había discriminación En sitios O sea, era todo por igual Y entonces Incluso Los que querían Mucho más poder Y eso Decían ¿Para qué voy a tener poder Si al final Tengo lo que quiero? Y los que no tenían poder También tenían lo que querían O sea, que al final Todo el mundo tenía Y por lo tanto Nadie buscaba Lo que el otro podía tener Eso creaba mucha paz Mucha abundancia de todo Y luego de ahí Vi Que había Una luz Amarilla Tipo sol Que salía De dentro para afuera De la tierra Y pregunté A uno de los tres Dice ¿Y esto qué es? Y decían Esto es una emanación De alegría ¿No? David No ha sido una meditación De muy alto botaje Así la he percibido No la he seguido En sintonía Con todos vosotros Y nada más ¿Has trateado? Yo he visto Mucha energía que venía Y también que caían Muchos billetes Muchos billetes De dólares De euros De todo Muy concreto Y luego que la gente Circulaba Este dinero circulaba Entre la gente No se quedaba Almacenado en stocks Sino que La gente compraba Vendía Hacía Trabajaba El dinero se movía mucho Dijeron Mientras se esté moviendo Es signo De que Están reconociendo a Shem De que el sistema Está vivo De que no haya idolatría Y Y también la gente Quería pagar más Por lo mismo Para que Aquel que proveía De los objetos Tuviera más O sea Había mucha Muchos geser Marieta Yo también He sido una Meditación muy potente Realmente Y Y aparte También bajaron Los Los tres patriarcas Abraham Isaac Y Jeco Y por los méritos De ellos Se abrió un canal Directamente En la tierra Plateada En frente De la Cazos Padujú Que por misericordia Daba muchas bondades A la tierra Y pedí que No permitieran nunca Que por dinero Las almas Se vendieran ¿No? Y eso fue O sea Vale Manuel Yo no he visto billetes Pero he visto luz Mucha luz Que Metíamos a la tierra Y iba bajando Y iba bajando De acero A la gente Hacia el corazón Se sentaban Al hígado Y iba iluminando Durmiendo Toda la gente De la tierra Sobre todo Los personales Y cada uno Tenía su medida Lo que necesitaba Y al final Esa luz Plateada Pues brillaba Y la tierra Se volvió plateada Completamente Para verlo ¿Debora? ¿Debora? Pues he visto mucho dinero Ah Perdón ¿Debora va el asunto? No, no Venga Debora Venga 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 Pues he visto Metasrol Y me tiraba dinero Y me tiraba dinero Sin cesar Y estaba detrás Del sandalón Y me decía Ves Ya lo tienes Ya lo tienes Y me decía Pero hace el bien Y entonces Pero no paraba De tirarme dinero Y entonces Me vi Me vi caminando Y vi gente Con la mano tendida Y repartía el dinero Muy bien Jack No recuerdo Sé que me fui muy lejos Y no recuerdo nada ¿También no has vuelto? Sé que era algo En África Pero no Vale Esther Dime Pues yo he visto No yo no he visto dinero Pero he visto Que la tierra Estaba muy equilibrada Estaba llena de alimentos Los campos verdes Muy fértiles Llenos de frutos Y bueno Eso es lo que he visto Abundancia Yo también he visto abundancia He visto que El trabajar El sudor De la frente De su frente Se había acabado Que eso ya no No regía Me da el fin Muy bien ¿Y tú? Pues yo he visto El mundo como Como un bebé hambriento Y he visto con esta meditación Como un pecho Que ya por fin Le daba de comer A ese bebé Y ya se callaba Por fin Porque no paraba De llorar Porque no paraba de llorar Esta humanidad No para de llorar Hasta que se le da el pecho ¿No? Y cuando se le da el pecho Pues ya se calma Y deja de clamar Porque los gritos Están subiendo Ya muy alto Los gritos De la humanidad Que pasa hambre Están subiendo A niveles muy altos Y ya el creador Los ha escuchado Y por eso ha bajado Esta Esta clave Para dar de De mamar A tanto bebé hambriento Es una metáfora Claro está Pues muy bien Si no hay ninguna pregunta Estamos por acabada La clase Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias